Me desdoblé para ver nuestras realidades Dimensiones cósmicas y otras verdades Pude verme reflejada en las bondades De otras almas cuestionando ambigüedades Que hoy estoy aquí, te veo existir, respiro tu aire y me hace sonreír Entiendo que entiendes, que no entiendes nada, pero aquí estamos echándole ganas Y quiero salir corriendo de aquí, me aturdo el silencio y me aleja de mí Reciclo en mi mente un viejo consejo, inhalo profundo y comienzo de nuevo Silencio por fin, no quiero existir, me calma la música y me hace sentir Que todo se calma, que nada aquí pasa, pero el torbellino interno me aplasta Y me quedo aquí, no puedo salir, el ruido aumenta y me quiero morir No importa las veces que lo haya intentado, una vez más estamos estancados Me desdoblé para ver nuestras dualidades Descubrí que somos seres espaciales Detengo el tiempo mientras cuento tus lunares Y los añado a mi lista de ambigüedades La lucha comienza cada mañana Y rompe mis sueños, me despega de la almohada El ciclo empieza, no le interesa Taladrar mi cabeza, confundirme sin delicadeza Repito en mi mente, la realidad es diferente Que es real Que es real Me desdoblé para ver nuestras realidades Dimensiones cósmicas y otras verdades Pude verme reflejada en las bondades De otras almas cuestionando mi nueva vez Me desdoblé para ver nuestras dualidades Descubrí que somos seres espaciales Detengo el tiempo mientras cuento tus lunares Y los añado a mi lista de ambigüedades Oh 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 Gracias.